¿Tantos? ¿Tantos? Diez y media ¡Eh! ¡Los cuartos! ¡Uva! ¡Dos! Ah, claro. Diez y media. Correcto. Siete de la mañana. Andrés juega a las nueve y media. Así que he tocado levantarse seis y media para estar bien despiertos. Odio madrugar. Ayer finalmente el internet funcionaba y pude subir dos vídeos. Y uno de los vídeos habéis comentado mucho, bastante, sobre lo que no grabaría tanto en torneos, etc. Habéis dicho que sí, a Dean me ha dado un tirón de orejas. Pues no, a Dean no me ha dado un tirón de orejas. Ok. Aclarado el tema. Hasta aquí. Ya no hace falta. No voy a comentar nada más sobre el tema tenis, etc, etc. Vamos a desayunar y a por el partido. Cosita que me dejaba. Simplemente yo he decidido poner mi vida expuesta a Youtube. Ellos no. Eso sí de claro. No ha sido tirón de orejas de a Dean ni nada. Un saludo. 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 Va a ser un día largo Odio tener horas muertas Y vamos a tener muchas horas muertas Hemos pasado a Indoor Y solo hay una pista Ocho horas Y aún seguimos Aquí Ha pasado de la madre de las tormentas De la lluvia al día más bueno de Italia ¿Ha hecho un día mejor? No ¿Qué hoy? ¿Sol? ¿Sí? Ah, es verdad Te voy a hacer Te voy a enseñar cómo se habla italiano En la insalata mista La pasta speck ¿Es posible todo en una vuelta? Sí, soy ¿Sí? Ok Gracias Chao Está no un kit Necesito quemar energía ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, según la máquina He consumido 466 calorías Me ha ganado la pizza Esta noche Gym Justito Pero Bien Suficiente Suficiente para quemar una pizza Hola Ok Gracias Gracias Aquí, hombre Hablo italiano Hablo con los polis Soy el Te amo Te amo de caser Te amo de caser Te amo de caser Te amo de caser No tienes que aguantar Hoy hemos pasado de comida italiana Nada de pizzas, nada de pastas Un salmóncito rico, sanito No te gusta Andrea Andrea no me ha gustado mucho Está bien, no está mal, normal 10 y 12 Y no me aguanto las pestañas ¿Me ayudas? Aquí Con las preguntas que me han hecho para mí Sí Venga La primera Adriana Swolf Dice que ¿Cuáles crees que son tus tres virtudes? ¡Uuuuuh! Yo Tengo dos claras Positivismo Ambicioso Cada día quiero hacerlo Mejor Lo que sé Lo que sea La tercera te la dejo decir a ti, Gami Eres buena gente Soy buena gente Kef25in Pregunta Hola, a ver Quería hacerte esta pregunta Para el próximo vlog ¿Qué querrías ser cuando eras pequeño? A tu auto Hostia Pues Pues Como no Como no me la conteste mi madre Yo no recuerdo nada Que quisiera ser de pequeño Bueno Aparte de ser tenista Está claro Hostia Estos abdominales son muy feos ¿No? Abdominales Ok, no hay ninguna pregunta Gracias Te he quedado loca, ¿no? Venga, última Daniel Lowe ¿Iras a robaros con Marisakari? No Si puedes Visita la regia de Caserta Es un buen sitio para grabar vlog Y si tienes tiempo libre Ve a Nápoles No, no tenemos tiempo Para ir a Nápoles No Gracias Pero no tenemos tiempo La regia de Caserta Ok, apuntado Eso es todo Por hoy Nos vamos a dormir Gami está muerta Como decía Como decía Un amigo mío de pequeño Decía que quería ser violador de camioneros No, no tenemos Un amigo mío de pequeño 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 Un amigo mío de pequeño